Lindo día. Mi nombre es Mai, soy vegana, activista desde hace más de una década y directora de un micro santuario de gallinas rescatadas. Hoy voy a hablarles sobre el bienestarismo, una corriente que muchos ven como la solución para acabar con el sufrimiento animal, pero que en realidad es un espejismo que perpetúa la explotación bajo nuevas condiciones. A lo largo de este video veremos por qué no existe una forma ética de usar a los animales por más mejoras que se ofrezcan. El bienestarismo busca regular, no eliminar la explotación animal. Propone que los animales pueden ser esclavizados de maneras más humanas. Esta perspectiva, que en apariencia puede sonar bien intencionada, en realidad desvía el enfoque del objetivo principal, acabar con la explotación animal. En lugar de cuestionar la ética de utilizar a los demás animales para beneficio humano, el bienestarismo valida este uso, presentando ciertas prácticas como aceptables. De hecho, en muchos casos, las reformas bienestaristas pueden incluso aumentar la demanda de productos animales porque las personas se sienten más cómodas al creer que su comida está siendo mejor tratada. Empecemos. El bienestarismo, aunque aumenta la conciencia sobre el sufrimiento animal, no aborda el problema fundamental de la explotación al enfocarse en cómo usar a los animales de manera más humanitaria, perpetuando la explotación bajo nuevas condiciones. Las campañas de bienestar pueden reforzar la idea de que existen formas aceptables de explotar a los animales, desviando la atención del problema central y distorsionando el entendimiento del veganismo. Además, las mejoras en bienestar suelen aumentar el precio de los productos y pueden ser vistas como un pago adicional por el bienestar, sin cuestionar la ética de la explotación, lo que puede incrementar la demanda y, por lo tanto, aumentar la cantidad de animales sometidos. Finalmente, mientras que reducir el sufrimiento parece lógico, estas mejoras buscan optimizar la eficiencia productiva y aumentar ganancias, convirtiéndose en estrategias de marketing más que en verdaderas mejoras en el bienestar, ya que los animales, incluso los bien tratados, siguen siendo sacrificados y sus vidas nunca les pertenecieron realmente. Así como no pedimos mejores tratos para los perros en China, sino que se los dejen de comer, lo mismo podemos hacer con las gallinas. Abogar por eliminar el problema fundamental, que es ser consideradas máquinas de poner huevos, cosas o propiedad. Vamos a ver unos ejemplos de por qué el bienestarismo es un espejismo. Despicado. El corte de pico en gallinas, una práctica común para prevenir picoteo y canibalismo, es dolorosa y estresante, a pesar de que se promociona como una mejora del bienestar, ya que se inició para reducir el canibalismo. Esta mutilación puede causar dolor crónico, dificultades para alimentarse y, en casos extremos, muerte por inanición o complicaciones. Aunque el corte de pico reduce las muertes por picotazos, aumenta el sufrimiento y las muertes directas causadas por los humanos. Este ejemplo muestra cómo las medidas bienestaristas abordan sólo los síntomas, generando nuevos y sin cuestionar la ética de la explotación animal en sí. Otro ejemplo son las jaulas. Las gallinas fueron inicialmente confinadas en jaulas para reducir el estrés y la agresión en espacios reducidos. Por lo tanto, se implementó como medida de bienestar. Luego se quisieron acabar con las jaulas por ser crueles, pero en su lugar se instauraron las enriquecidas, que son jaulas con sólo unos centímetros adicionales y un palo. Y luego se introdujo la idea de galpones sin jaula, donde el suelo acumula excrementos y aumenta el riesgo de enfermedades. A pesar de las mejoras aparentes, las gallinas en sistemas sin jaulas en un principio tenían tasas de mortalidad 2.5 veces mayores que las enjauladas. Investigadores recientes sugieren que esta mayor mortalidad podría estar más relacionada con la genética, la gestión del personal y el corte de pico en lugar del tipo de alojamiento, demostrando así también que el problema no radica en el tipo de alojamiento en sí. Otro ejemplo es la trituradora de pollitos machos. La maceración de pollitos bebés es terrible, pero las alternativas son más lentas, el gaseado o dejarlos morir en bolsas de basura. ¿Cómo matamos humanamente a alguien que quiere vivir? Triturar bebés vivos es una regulación de bienestar y una práctica estándar mundial. El último ejemplo que quisiera dar es con castración de cerdos. En mis prácticas como asistente veterinaria, observé la castración de cerdos destinados a consumo en Suiza, que tiene altos estándares de bienestar animal, exigiendo anestesia previa. Sin embargo, la anestesia tarda minutos en hacer efecto, y para ahorrar tiempo, los cerdos son castrados inmediatamente después de la administración. Esto causa que los animales lloren y griten de dolor. El gasto en anestesia, medicina preventiva, antibióticos y otros fármacos no está orientado a mejorar la vida de los animales, sino a que puedan resistir hasta el momento del sacrificio y a la vez satisface a los clientes, que sienten preocuparse por los animales al pagar más por etiquetas de bienestar. Voy a mencionar algunos problemas humanos también. Invertimos recursos y gastamos incontables horas de esfuerzo en cambiar el suelo por jaulas y después las jaulas por suelos, y mientras tanto somos veganas que promueven el uso de los demás animales. Considero indispensable elegir en dónde invertir nuestra energía. Después de todo, es limitada. Cuando ofrecemos alternativas humanitarias o lunes sin carne, estamos decidiendo por los demás que no pueden aceptar toda la verdad. Debemos posicionarnos firmemente frente a cualquier tipo de injusticia. La esclavitud, sea humana o no humana, jamás será bienestar. Nuestro mensaje debe ser que la violencia infundada e innecesaria es siempre inaceptable y debe ser erradicada. El doctor Michael Greger dice En lugar de simplemente decirle lo que demuestra la ciencia y luego dejar que usted tome su propia decisión, tratamos con condescendencia al resto al defender lo que se cree que es práctico en lugar de lo ideal. A continuación, quisiera compartirles sobre la revisión del siguiente estudio que me fue provisto como prueba de que las gallinas están mucho mejor en los nuevos sistemas de encierro. El estudio menciona que las jaulas en batería impiden a las gallinas realizar la mayoría de sus comportamientos naturales. Además, las jaulas provocan osteoporosis debido a la falta de ejercicio. Todo esto es cierto y no lo pongo en duda. El problema empieza cuando se afirma que los sistemas sin jaula tienen el potencial de que las gallinas se muevan libremente y realicen sus comportamientos naturales, ya que esto no es cierto. En galpones con miles de gallinas no pueden anidar en privacidad, caminar libremente ni buscar alimento como lo harían en la naturaleza. Solo podrían posarse, un comportamiento que también se da en jaulas enriquecidas. Se dice lo que está mal con las jaulas, pero no se ofrecen soluciones reales en los nuevos sistemas, ni a bañarse en la tierra, al sol, ni a rascar el suelo para conseguir su comida, ni a mantener el orden de picaje que es indispensable para las gallinas y su bienestar emocional, ni a hacer un nido en privacidad. Además, recordemos que el principal problema de las gallinas es la puesta excesiva. De ahí se deriva la mayoría de sus problemas y este motivo es absolutamente ignorado en todos los casos de bienestar. Para que una gallina produzca un huevo, puede extraer aproximadamente el 10% del calcio de sus huesos. A lo largo de sus 18 o 24 meses de vida, la cantidad de calcio necesaria para producir más de 400 huevos es de 25 a 30 veces más calcio que el que almacena en todo su cuerpo durante ese periodo. Si el huevo de una gallina se queda atascado en su tracto reproductivo, esto puede provocar infecciones por los huevos que se rompen dentro de su cuerpo y esto puede provocar peritonitis de la yema del huevo, prolapsos y cáncer de ovario, como resultado de un sistema reproductivo envejecido y sobrecargado rápidamente. Ya sea que se encuentran en una jaula o en un sistema de cría libre, la vida de una gallina es una vida negada. Las hembras son mutiladas a una edad temprana y se les niega su comportamiento natural durante todo el ciclo de puesta de huevos. Se las somete a condiciones horribles, corren el riesgo de contraer enfermedades, tienen tasas excesivamente altas de cáncer de ovario y viven lo que solo puede describirse como una vida de miseria y privaciones. El estudio también dice que los investigadores encontraron que las mediciones de bienestar eran inconsistentes, variándose según el parámetro fisiológico analizado. Las evaluaciones del bienestar fluctuaban entre mejoras o empeoramientos en las jaulas comparados con sistemas alternativos. Su conclusión fue que las mediciones de estrés, como la corticoesterona, deben interpretarse con cautela, ya que muchos factores afectan la respuesta del estrés, como la genética, la edad de las gallinas y la naturaleza del factor estresante. En general, dicen, el estrés disminuye cuando las gallinas se crían en el mismo sistema en el que estarán durante el periodo de puesta. Por lo tanto, haberlas movido de un sistema al otro parece haber sido lo peor. La práctica de medir el sufrimiento en términos de horas de dolor simplifica aún más las cuestiones de bienestar animal, descuidando las implicaciones éticas más amplias, como la privación de autonomía y la injusticia fundamental de tratar a los seres sensibles como meros objetos para uso humano. Este enfoque estrecho no aborda la explotación inherente, perpetúa la aceptabilidad de usar animales como mercancías y refuerce el estatus quo en lugar de desafiarlo. Por último, pero no menos preocupante, el estudio menciona que la osteoporosis y la fatiga por desuso son peores en jaulas, pero la solución que ofrece es que las gallinas sean genéticamente adaptadas para conseguir mejoras en este sentido. A continuación, voy a mencionar algunos beneficios del jaulas. El canibalismo, la transmisión de enfermedades y las infecciones parasitarias son menos graves en las jaulas. Menor incidencia de enfermedades respiratorias y oculares en jaulas debido a la monía con los suelos. Trastornos de patas, en jaulas hay más engrosamiento, pero fuera de ellas, el bumblefoot más doloroso y muy complejo de resolver es más común y las gallinas jamás son tratadas para esto, las de la foto. Menos trastornos en quilla, en jaulas, pero se sugiere selección genética. Fracturas óseas, aunque hay más en gallinas sin jaulas, depende de la raza. Mortalidad, la diferencia entre sistemas depende más de la raza y del recorte del pico que del tipo de alojamiento. Conclusión, las gallinas necesitan moverse para evitar debilidad ósea, pero la evidencia muestra que los espacios sin jaulas tampoco resuelven esto, en parte porque la debilidad ósea se debe a la apuesta excesiva de huevos, no solo al alojamiento, y este problema tampoco lo considera ningún tipo de explotación. La selección genética solo refuerza este sistema en lugar de cuestionarlo, cuando lo correcto sería reconocer el valor intrínseco de los demás animales. Algunas personas que trabajan con ganaderos y con empresas estatales por regulaciones de bienestar animal mencionan que el veganismo no es relevante para ellos, por lo tanto deberíamos conformarnos con poner el tema de los animales sobre la mesa y hacer lo que se pueda. Creo que, aunque no hay duda de que el veganismo es menos relevante para las corporaciones de explotación animal, las ventas de huevos aumentan año tras año, y hay pruebas de que incluso aumentan más cuando las condiciones mejoran, así que en general cada vez son más las gallinas que sufren, no menos, y en parte esto se debe a las campañas hechas por estas personas que pensaban estar ayudando a los animales. Si son más animales sufriendo, pero sufren un 5% menos, ¿es negocio? ¿Para quién? Además, apoyar ciertas formas de uso sigue siendo apoyar el abuso hacia los demás animales, y esto es algo que siento una contradicción moral. Aunque a las empresas no les importe la ética, sabemos que sí les importan los beneficios, y hay organizaciones que trabajan para ayudar a las granjas de animales en la transición a la agricultura vegana, para que sea rentable y sostenible. En ese caso, todos saldríamos ganando. Les recomiendo revisar TheTransformationProject.org Gracias por escuchar. Quería terminar con dos de mis reinas, María y Meg. Ellas fueron rescatadas, pero incluso viviendo conmigo y comiéndose sus propios huevos, estaban sin plumas, flacas, y todo el tiempo estresadas por estar constantemente poniendo huevos. Su vida cambió por completo cuando empezamos a utilizar medicamentos para detener la apuesta. Ahora tienen mejor aspecto que hace cinco años. Son la prueba más clara de que los huevos las matan, no solo el encierro.